Y este fin de semana se celebra a lo largo de toda la provincia la fiesta del Corpus, aunque hay que reconocer que sin duda si hubiese una referencia, una localidad donde esta fiesta tiene una importancia mayúscula, es sin duda alguna Carrión de los Condes. Y tenemos con nosotros esta noche acompañándonos al alcalde, que repite en el cargo y le damos la enhorabuena, José Manuel Otero, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A quien acompaña Lucía Miguel, que se estrena en Labores Políticas. Efectivamente, buenas noches. Enhorabuena también, bienvenidos ambos. Muchas gracias. Corpus y Carrión son dos en uno, son algo como conceptos inseparables. Es como esa gran fiesta que tiene Carrión de cara no solo a la provincia, sino a la región y a todo el país. Siempre me lo oís decir, para mí representar el Corpus de Carrión es de las cosas que más nos enorgullece, sobre todo por el espíritu que tiene y por todo lo que representa. Entonces la verdad que Carrión uniendo al Corpus es en las alfombras y que nos conozcan, no solo aquí en la provincia, sino en la región, incluso ya en España, pues la verdad que nos da mucho orgullo. Claro, es una de las fiestas que además, vamos a decir, con más fervor viven los vecinos y donde más se implican, quizá, Lucía. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque a lo mejor las fiestas de San Zoilo, bueno, tienen otro componente con otras edades, aunque participa también todo el mundo, ¿no?, con las peñas. Pero en este caso es un trabajo vecinal, yo diría vecinal, porque los grupos se organizan por calles, por trozos de calles, y la verdad es que creo que es algo muy digno de ver desde primera hora de la mañana, aunque luego mucha gente va a ver el resultado, pero es muy bonito ver el trabajo que se hace desde las siete de la mañana o así. Bueno, ver a tanta gente implicada, que no solo se día, que ya días previos hay mucho trabajo detrás, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, yo esta mañana he estado con plantillas, hacemos plantillas con cartones enormes, primero hay que ir a buscar los cartones, claro, que hay como una competición, ¿no?, a ver quién consigue el cartón. Antes es muy divertido y luego de todas maneras nos ayudamos, ¿no?, los grupos, los que nos conocemos, pues, ¿te sobra esto o no te sobra? Y luego se ha trabajado mucho también en el teñido del serrín, que eso lleva muchísimo tiempo y está muy bien organizado, la verdad, por el ayuntamiento, la gente queda, coge hora para teñir el serrín y, bueno, claro, hay un cálculo de cuánto necesitas, hay una elección del dibujo y, bueno, semanas. Esto es una coordinación que, como comentaba Lucía, tiene que ser muy complicada, igual que el corpus no sería lo mismo sin la implicación de todos los vecinos, quizá tampoco sería el resultado sin esa coordinación que hay detrás y que le corresponde al final al ayuntamiento, que es el que lleva un poco la voz cantante, ¿no?, en todo tipo de eventos del pueblo, pero más, sobre todo, en estos grandes. Efectivamente, el ayuntamiento colabora y, dijéramos, coordina un poco todo, pero el espíritu es de que es de la gente, o sea, yo siempre lo quiero transmitir, lo importante del corpus que aquí, lo importante, lo decía Lucía, son los vecinos desde la primera hora de la mañana o meses trabajando, ellos son los importantes, se unen por barrios, diseñan, tiñen, van leyendo flores, cada vez meten materiales nuevos, plantillas nuevas, bueno, pues cada vez evoluciona y como todo, pues vamos aprendiendo, vamos mejorando y la verdad que es un lujo para los sentidos, yo siempre lo digo, el ir al domingo allí a Carrión, por el visual, de colores, de olores, por las flores, bueno, la verdad que está... Bueno, es un camino, un recorrido ascendente el que tienen de ahí, que se consiguiera esa catalogación de fiesta de interés turístico regional, pero no se quedan ahí, siguen con el espíritu de seguir mejorando, de seguir atrayendo a tanta más gente cada año y de seguir precisamente con ese compromiso por parte de los vecinos que decíamos, ¿no? Al final es que siga creciendo. Efectivamente, y sobre todo que, como siempre decimos, que Carrión hay que vivirlo, ¿no? Pues el corpus invitamos a todo el mundo, porque aquí todo el mundo trabaja las alfombras, todo el mundo, hay partes del mundo, por ponerte un ejemplo, en México solo hay un maestro de la alfombra donde puede tocarla o varias personas, o sea, no es una cosa popular, aquí no, aquí invitamos a todo el mundo, no solo los carrioneses, entonces es uno de los espíritus del corpus de Carrión que nos hace diferentes, entonces por eso te digo que cualquier persona que venga y ves peregrinos que de repente se levantan por la mañana o no tenían noticias y se ponen en la alfombra y se quedan durante todo ese día ya a vivirlo, o bueno, personas que vienen ya de otras comarcas y de otras provincias, de Cantabria, tenemos mucha gente que viene ya porque vino un año, lo conoció y quiere participar, entonces la verdad que ese es el espíritu de Carrión, ese es el espíritu que nosotros queremos transmitir a todo el mundo. Bueno, está claro que sobre todo lo más importante es ese peso religioso que tiene la celebración, aunque hay que reconocer que no deja de ser una jornada festiva abierta a todo el mundo, con oportunidades para disfrutar toda la gente. Sí, pero el origen es el origen, el origen de Corpus Christi es la celebración de la Eucaristía y evidentemente si pensamos en la generosidad de alguien que da la vida por los demás, pues cómo no acompañar ese espíritu, ayudando, colaborando y no sé, yo creo que hay mucha fraternidad en esta jornada. Además, el día de Corpus Christi es también el día de la caridad y la colecta que se hace en la iglesia va para Caritas, quiero decir que es que todo contribuye a un espíritu realmente fraterno, que creo que es lo que más debemos destacar. Luego está el aspecto turístico, evidentemente, porque es tan bonito, la gente lo hace con tanto amor que lo que sale año a año es espectacular, espectacular. En los diseños ha habido, yo creo, en los últimos años una evolución fantástica, o sea, fantástica. Las tonalidades, el hecho de que ya se busque casi la tercera dimensión, yo me quedo siempre alucinada. Bueno, hay que reconocer que, lo comentaba, a pesar de ser una fiesta eminentemente religiosa, atrae a todo tipo de público y cada vez se ve más gente, cada vez se ven más turistas que se acercan, no solo los peregrinos. Esto es una buena prueba, y lo que comentaba, de que repitan además, que se lo encuentren y repitan de un año para otro. Es una buena prueba de que, al final, se trata de tener algo que merezca la pena para atraer gente, porque siempre estamos intentando atraer turismo y atraer gente y que nos conozcan. Bueno, si se ofrece algo y se vende de una manera adecuada, se consigue que la gente venga. Efectivamente, el año pasado tuvimos muchísimas visitas, yo creo que ha sido el año que más visitas hemos tenido, y es un fruto de eso de lo que hablábamos, de que la gente lo conozca, porque yo lo explico a muchos amigos que no son de Carrión, que son de Madrid, de muchos sitios, y cuando vienen y lo conocen dicen, pero esto no me lo habías contado, es que no es ni parecido a lo que me habías dicho. Pero eso invito a todo el mundo a que venga, incluso a los niños, que otra parte importante es que los niños que han hecho la primera comunión durante este año son los que primero salen a procesión y son los que primero pisan estas alfombras, porque no olvidemos que es arte efímero, y decimos que es arte efímero porque dura unas horas, o sea, desde que se acaba la alfombra, desde la mañana, hasta que pasa la procesión y luego se recoge, y todo el trabajo de tantos meses, de tantas horas, de tantas personas, en tres horas desaparece. Claro, es la pena de que sea efímero, pero también el valor de poder verlo, y ojo, que estaba pensando, es verdad que otros años se ha podido depender en mayor o menor medida de la cantidad de flores que hubiese, es verdad que con el serrín teñido se compensa mucho, pero ¿qué tal ha salido este año la cosecha de flores? Sí que hay flor, sí que hay flor, pero claro, ha salido muy pronto, y ahora, por ejemplo, las rosas están ya un poquito marchitas algunas, entonces, bueno, metemos en cámaras también, y bueno, yo creo que a partir de hoy, mañana, se va a cortar y se va a quitar, digamos, a conseguir los pétalos, pues ya para tener, porque es que tampoco podemos esperar mucho más, la retama hay muchísima, pero claro, la retama es que no cunde, es decir, pasas ahí horas tirando para tener poquito, pero sí que es verdad que, sobre todo en el centro de Carrión, en las calles más estrechas, pues sí que se puede hacer un trabajo más floral, es donde más flor se ve, porque te cunde más, yo estoy en una calle que es muy ancha, y entonces, bueno, pues trabajamos más con el serrín, la verdad, y con el café. Bueno, sí que es verdad que desde primera hora, lo comentaban, merece la pena acercarse a Carrión y ver cómo se trabaja en esas alfombras, pero bueno, por invitar a la gente aquí, que quizá pueda ser el punto álgido de la jornada. Bueno, yo creo que a partir de las 10 de la mañana, ya todo el mundo puede pasear desde las 10 hasta las 12 y media, pueden visitar todas las alfombras, la misa empieza a las 12, entonces, yo creo que las calles ya están perfectas, sobre las 10 de la mañana todos los barrios se han terminado, entonces es un buen momento para visitarlo de 10 a 12 y media, y luego, por supuesto, acompañar a la procesión, que también impone y gusta, porque pasan los niños como tipo de comunión, se tiran pétalos desde los balcones, la verdad que es un día muy emotivo, y que da gusto ser Carrión si te sientes muy orgulloso. Bueno, eso sí, no se nos vayan corriendo, en cuanto acabe la procesión, aprovechen a disfrutar y conocer Carrión, sus monumentos y también su gastronomía. José Manuel, Lucía, muchas gracias a los dos por haber venido, esperemos que sea un éxito, que el tiempo acompañe, que es muy importante también, y que vuelva a ser un éxito este domingo el Corpus en Carrión. Muchísimas gracias, os esperamos.